Ecología Corporación Montelimar es una empresa comprometida con el medio ambiente, por lo que promueve a través de su estrategia de responsabilidad social y ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales. Muestra de ello es Reserva Natura, un área privada que la empresa adquirió en el 2004 y es gestionada con el fin de contribuir a la conservación de 1.200 especies de flora y fauna, entre ellas una especie de flora endémica llamada Randia nicaragüensis. Este sitio de conservación está ubicado en el municipio de San Rafael del Sur, a 10 kilómetros del Ingenio Montelimar. Es un bosque de 434 hectáreas, cuenta con dos lagos artificiales que anualmente cosechan 3.6 millones de metros cúbicos de agua de lluvia. Este modelo de cosecha de agua brinda protección a especies acuáticas y terrestres asociadas a estos ecosistemas, principalmente a una diversidad de aves que migran de norte a sur en la época de invierno. El área funciona, además, como un refugio de especies en peligro crítico como el pato silvestre Cairina moscata y la lora nuca amarilla Amazona europaliata, y otras en estado vulnerable dentro de la lista roja de especies de Nicaragua, como son la chachalaca vientre blanco Hortalis leucogastra y el colibrí gorgirubí Arquilocus colubris, lo que demuestra el gran compromiso de Corporación Montelimar con el medio ambiente a través de este modelo de conservación. La reserva también cuenta con un vivero donde se producen alrededor de 120.000 plantas en el año, de las cuales 37 especies son propias del bosque tropical seco, con el objetivo de contribuir a la restauración de los ecosistemas en áreas altamente degradadas en los municipios de San Rafael del Sur, Villa El Carmen, El Crucero, Diriamba, Nagarote y Lapa Centro. En la Reserva Natura se fijan 7.500 toneladas métricas de carbono anualmente y se infiltra un millón de metros cúbicos de agua, además que crea un microclima único en la zona. El compromiso ambiental de nuestra empresa es parte del modelo de hacer negocios de forma sostenible. Por eso hemos venido continuamente trabajando en estrategias para reducir los impactos sobre los recursos, suelo, agua y biodiversidad. En Reserva Natura nos hemos convertido en pioneros en establecimiento de áreas de conservación y protección ambiental, promoviendo la educación ambiental y el compromiso de la conservación del medio ambiente, principalmente del bosque tropical seco amenazado a nivel mundial. Queremos invitar a otras empresas a que repliquen los esfuerzos de conservación del medio ambiente y que se sumen a los esfuerzos de la sustentabilidad. Con este aporte a la conservación, Corporación Montelimar logra una compensación directa por el agua consumida en sus operaciones, demostrando que Reserva Natura es un modelo que puede ser replicado en cualquier parte del mundo.